Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el bazar Alamedín, en Bichquec. Aquí estamos haciendo algunas compras para hacer una actividad especial. Hoy vamos a cocinar plof, la comida típica. Y vamos a llevar... Acá está Ceci, acá está Ibul, nuestra vecina. Vamos a cocinar y vamos a repartir a la gente que vive alrededor de nuestra casa. Así que vamos a hacer una actividad linda. Y aquí estamos comprando los productos en el bazar. Así que vamos a ver cómo nos va... ¡Uy! Me choqué. Me choqué con un techo. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo nos va. Vamos, 100, 25, 30 vamos. Bueno, la comida que vamos a hacer se llama plof y es un arroz con carne. Y acá están por comprar la carne. Como ven ahí. ¿Sí? ¿Ya ha dicho? ¿Qué dice? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hoy es un día especial, es el día de Orozó, es el día donde termina el ayuno de Ramadán, por eso se celebra, es un día feriado, festivo, la gente va a la mezquita. Estamos comprando el arroz para el plato. Bueno, estamos en casa, acá está Gulia, acá está Ceci, ya están cortando las verduras y preparando todo. Cuando sigue Sanjar, el dueño de la casa, va a empezar a prender el fuego y vamos a empezar a hacer el plof. Ceci, ¿todo bien? Bien. Gulia, ¿sí ojalá yo? ¿Quieres hacer el plof? No. Sí, pero solo ha cocido un poco. Estamos acá en la casa de Sanjar, están preparando ya el kassan, que es eso que está ahí. Bueno, terminamos, terminamos, terminaron de hacer el plof. Ahí está la olla, ya están servidos los platitos. Acá está Verónica, Ceci y ¿cómo se llama esta chica? Ah, no, Fótima. Fótima de Tayikistán, Corea, Argentina. Estamos en casa de Uwekos. ¡Fótima de Tayikistán, Corea, Argentina. Bueno acabamos de repartir a los vecinos con Sanyar, Verónica, Fotima y Ceci, ¿estuvo bueno? Sí, bueno. ¿Uso? Bueno. ¿Sanyar? ¿Sí ojalá yo? Normal. Ok, y ahora nos toca a nosotros probar el plof a ver qué tal estuvo, volvemos a casa. Lo que es interesante es que cuando uno te lleva el plato, los vecinos, ellos te devuelven el plato con algo y de caso nos trajeron. ¿Qué es eso, Fotima? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Forest? Ah, ¿Forest? Ah, ¿Forest? ¿Tú qué es? 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 Ah, se llama Forest pero no tiene azúcar ni nada. Es rico. No. 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 No.